¿Qué hace un periodista como yo en un mundo como este? Pues contar las cosas que pasan, en mi caso en el continente africano, normalmente tan fuera del foco informativo. Intentar estar pegado a la gente y a la calle, que no se nos olvide nunca que ellos son los verdaderos protagonistas, que ellos son lo importante de las historias, y no los gobiernos o los presidentes, porque eso viene y va. Y sobre todo visibilizar algunas cosas que se nos olvidan, como lo mal repartido que está este mundo, o como tratamos en el norte a los que vienen del sur, solo por el hecho de ser del sur. Me hubiera encantado estar en Mérida el 5 de julio, pero no podré. Estoy seguro de que allí, en esta jornada de periodismo comprometido, se va a hablar de todas estas cosas. Así que les animo a que vayan. Un saludo.